Ustedes hallan el estudio principal y para los estimados televidentes, el problema con las largas listas de espera en todos los hospitales nacionales preocupa a los legisladores. Ellos desde hace varios meses conformaron una comisión para estudiar específicamente el caso del Hospital México, un caso pues que ahora se agrava y sale a la luz pública. Vamos a escuchar las declaraciones de don Mario Redondo, quien es el presidente de esta comisión y quien nos habló de que dentro de poco esta comisión terminará su trabajo con la presentación de una iniciativa de ley que será acuerpada por varios diputados y que ha sido construida por el Colegio de Enfermeras. Veamos las declaraciones de don Mario Redondo. Que hay una serie de errores importantísimos en materia de administración y gestión por parte del director del Hospital México, me parece que la caja tiene ya que tomar definiciones trascendentes sobre este particular, hay un déficit en salas de operación, hay un déficit en una serie de procedimientos trascendentales y el que está saliendo afectado definitivamente es el usuario. Yo creo que esto que uno lo observa ahí en el Hospital México es solo la punta del iceberg de una realidad que tenemos a lo largo y ancho del país en materia de atención de la caja, gente que llega a hacer fila a un evaiza a las 3 de la mañana, gente que espera, 570 mil personas están esperando en la caja cirugía, citas con especialistas, exámenes. Y Fabricio Alvarado de Restauración Nacional ha sido uno de los diputados más críticos con la situación que está pasando en el Hospital México, él meses atrás le ha pedido al presidente de la república declarar las listas de espera a nivel nacional como emergencia nacional. Vamos a ver las declaraciones que nos diera el legislador de Restauración Nacional, Fabricio Alvarado. No solamente se establecen modos de operar y se establecen tiempos máximos de espera después de los cuales la persona tendría que ir al servicio privado, un servicio privado pues determinado por la caja y que la caja tendría que pagar, entonces eso presionaría a la caja. A ver, para no tener que pagarle a un privado, pues entonces tenemos que atender a estas personas rápidamente, pero no solamente eso, sino que también establece la manera en que la caja tiene que llevar el orden de estas listas de espera para que no suceda lo que ha sucedido hasta ahora, que uno y otro se tiran la pelota, que la unidad técnica de listas de espera, que los diferentes directores de cada hospital, que la gestión de los hospitales, es un enredo, perdónenme, pero ha sido y así lo vimos en la comisión. Bien, nosotros también conversamos con una de las dirigentes o una de las personas, miembros de esta junta directiva del Colegio de Enfermeras que elaboró esta propuesta. Vamos a ver las declaraciones que ella nos dio acerca en qué consiste o en parte de lo que consiste esta propuesta de ley que va a ser presentada el próximo miércoles aquí en la Asamblea Legislativa. Tiene varios plazos ahí en el reglamento, que son varios de acuerdo a la situación de salud que tiene la persona, que están establecidas ahí en la propuesta de ley, y eso cómo lo resuelve la caja, teniendo en cuenta mejorar la información de la lista de espera, poder hacer la priorización y poder hacer verdaderamente la conservación con las redes de servicio. Bien, compañeros, esta es la información que yo tengo por el momento. Vuelvo con ustedes allá al estudio principal de RTN Noticias. Gracias, Denise, por el detalle de esta información. Y hay otros temas de salud, Anamarca.